La Sala de Cine, Miguel, en el Ira, ubicada en el Jardín Botánico de Tizatlán, presenta... Hey, pardon me, sir, I think you have the wrong car. Kevin tiene 23 distintas personalidades. Who is that? Maybe she can help us. We're here, help us! We're in here! Don't worry. He's not allowed to touch you. La Personalidad 24 está a punto de ser desatada. Someone's coming for you. Who's coming? The Beast. Fragmentado. Funciones 3.30, 6 y 8.30 de la noche. Lunes 2 por 1. Martes todos con descuento. Sala de Cine, Miguel, en el Ira, Jardín Botánico de Tizatlán. Gracias. Fragmentado.